Dirección Nacional, instrumento básico y su fe, la pasada gestión delante de su Congreso, que fue en la ciudad de Cochabón, en el principio de la Ocaña. En ese sentido, el Congreso se llevó adelante en cumplimiento con todos los estatutos y la ley 1096. En ese sentido, el Tribunal Superior Electoral mandó sus veedores y en ese sentido se cumplió. Ahora, quienes estén convocando al Congreso en la ciudad del Alto, prácticamente son en el entorno del gobierno, son sus funcionarios del gobierno, también hay que recalcar. El instrumento político más importante nace de las organizaciones sociales con un fin de no a la corrupción, no al narcotráfico, no al nepotismo, sí a las reivindicaciones sociales, pero lamentablemente esos grupos de dirigentes que están convocando a la ciudad del Alto, es netamente son aquellas personas que rodean a este gobierno, que están dejando en la impunidad lo que es la corrupción, están dejando lo que es la impunidad el tema del narcotráfico. Por lo tanto, esos señores no representan a las organizaciones sociales, no representan al verdadero sentir de las bases. Los que están convocando tampoco son militantes del instrumento político más IPCP, netamente son funcionarios públicos de este gobierno que reciben cada mes un salario de este gobierno desde la Casa Grande del Pueblo. Eso es lo que podemos aclarar en tema de lo que es el Congreso Nacional, de ese supuesto Congreso. Don Humberto, el Congreso ha sido lamentablemente anulado, ¿cuál es la situación del Congreso de la Ocaña? Primero reforzar lo que ha dicho el hermano Enzique, que en el tema del Congreso de la Ocaña es un caso cerrado para el instrumento político para el MASI-PSP. Ahora, el que estén pretendiendo convocar fuera de la normativa en absoluto, esa es una situación de ellos. Sabe el Tribunal Electoral que este Congreso que han anunciado ellos no se inclusive en ningún tipo de normativa. Por tanto, este Congreso es trucho, no tiene razón de ser, además que los que convoca son militantes de otro tipo de partidos políticos, no son del instrumento político. Ese es un tema que tiene que estar cerrado definitivamente. Ahora es verdad, están siendo artimañas, cualquier tipo de cosas. El segundo tema que queremos referirnos es a las elecciones judiciales que lamentablemente desde el señor Iván Lima, desde el señor Jauregui, desde la señora Virginia, está intentando ser boicoteado nuevamente en este momento, bajo el pretexto de que no habría la paridad y la alternancia. O estamos viendo cómo están inhabilitando de manera exagerada como argumento para decir que las elecciones judiciales no van a ir. Entonces, por lo mismo, nosotros alertamos al pueblo boliviano de que se está utilizando argucias y argumentos absolutamente que no tienen que ver al caso. Porque si es un tema de la alternancia, en fin, el gobierno es el que primero tendría que tener la alternancia en el aparato de gobierno y esa situación no ha pasado. Ahora están intentando ver con el tema de las inhabilitaciones de manera exagerada para también constituir como un argumento de que estas elecciones no vayan a ir. Entonces, por tanto, una vez más, el pueblo boliviano tiene que saber que desde el gobierno se está maquinando nuevamente boicotear las elecciones judiciales para que de esta forma siga campeando la corrupción en el gobierno. El gobierno sabe que si se da elecciones judiciales, que si los autoprorrogados se largan, este gobierno se va a caer podrido por el tema de la corrupción. Sabe el gobierno. Y hoy día sigue dando pataletas para boicotear las elecciones judiciales. ¿Qué pasa si se paraliza este proceso importante? ¿Qué acciones podrían asumir ustedes? Ustedes saben, las organizaciones sociales ya hemos dado un bloqueo nacional de caminos con un mensaje claro y contundente. Siguen calentando el ambiente, siguen haciéndose la burla. De seguir en este afán de boicotear las elecciones judiciales, se va a anunciar movilizaciones. Estamos esperando que todavía nuestro aniversario de nuestro instrumento político se dé este fin de mes. Después vamos a anunciar medidas de hecho. No está bien. Es burla ante el pueblo boliviano estar haciendo este tipo de acciones bajo el pretexto de que luchan por los temas de la mujer, cuando todos sabemos que no es así. Por lo mismo, denunciamos ante el pueblo boliviano que una vez más el gobierno está intentando boicotear nuevamente las elecciones judiciales. Señor Humberto, solamente en el primer tema, el Tribunal Supremo Electoral que ha sido veedor justamente de este Congreso de la Oqueña es el que ha anulado este proceso. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? Porque supuestamente es en base a eso que se está convocando este nuevo Congreso. Nosotros hemos sido claros, si el Tribunal Electoral continúa comportándose como lo está haciendo, no están agotadas, por si acaso, las instancias judiciales todavía. Por tanto, no se puede hablar todavía de que todo está anulado y proscrito del Congreso de la Oqueña del MAS y PSP. Pero evidentemente estos vocales tienen que saber que se puede encargar otro bloqueo más de caminos. Nosotros no queremos ingresar en esa fase. Entonces, nosotros tenemos una agenda como pacto de unidad y vamos a aplicar esa agenda. Y dentro de esa agenda, no solamente son las elecciones judiciales, no solamente... ...estritos. Acá están presentes los hermanos y hermanas de las organizaciones sociales, también de los autoconvocados del Alto, los destritos del Alto, destritos de la Ollada, la Paz, que estamos acá presentes para decirle a estos señores, para decirle a estos señores que no nos representan ellos porque ellos no son orgánicos. Ellos no son donde se han hecho conocer como orgánicos cuando ayer dijeron, somos orgánicos. ¿De dónde han salido estos señores inorgánicos cuando ellos decían, 20 distritos, Lucho y David? Esto no se puede revolcar por encima de nosotros. Por eso decimos, hasta hoy o hasta ayer han llegado. Ahora, más adelante, no pueden marchar porque su Congreso de ellos es ilegal. El Congreso de la Ocaiñe es legal y pedimos respeto a nuestro Congreso de la Ocaiñe. ¿Qué queremos, hermanos? ¡Respeto! ¡Pues respeto a la Ocaiñe! Bueno, hermanos, también, de la misma forma, decirles que la ciudad del Alto no está de acuerdo con esa convocatoria chuta que están llamando. Nosotros, como alteños, como pueblo alteño, estamos despaldando a nuestro hermano Evo Morales. Los 15 distritos políticos del Alto estamos apoyando a nuestro hermano Evo Morales y al Congreso que se ha llevado el año pasado. Este Congreso que están llamando es chuto con dirigentes que ni siquiera son masistas, son prebendalistas, son eternos dirigentes y ustedes los conocen. Por eso la ciudad del Alto se encuentra en estado de emergencia. ¿Quién es la ciudad del Alto? ¡El Alto de Pie! ¡Nunca de novia! ¡El Alto de Pie! ¡Nunca de novia! ¡El Alto de Pie, carajo! ¡Nunca de novia, carajo! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Novia! ¡Se informa! ¡Y alcalde Chinego Morales! ¡Que viva o llaman! ¡Abajo las organizaciones truchas de destruirse! ¡Abajo las organizaciones prerendales de arte y Chocahuanca! ¡Abajo! ¡Fueran del Congreso Nacional los truchos! ¡Fueran! ¡Fueran del Congreso los truchos prerendales! ¡Fueran! 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 ¡Fueran!